Y ahora sí, de corazón para ti, pasión norteña Escucha mi lamento, escucha tú mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento, escucha tú mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Siente tal vez por mí un gran cariño O solo me miras como un niño Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Ahora soy como un ave, que triste buscas un nido Ahora soy como un ave, que triste buscas un nido Que triste busco mi nido y sin poderlo encontrar Que triste busco mi nido y sin poderlo encontrar Y le pregunto al destino, que paso con mi camino Y le pregunto al destino, que paso con mi camino Que paso con mi camino Un día me marché, dejando mi esposo herido y a mis hijos sin amor Y ahora sé que el mundo gira y hasta la vuelta yo me perdí Y ahora sé que el mundo gira y hasta la vuelta yo me perdí Y las palmas, y las palmas arriba Todas el mundo con la paz, con la paz, con la paz, con la paz, con la paz Y con las palmas arriba, 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 las palmas ¡Vamos, sano! Que vive el amor Un viento, vuelve a ser como ayer Un viento, vuelve a ser como ayer Como aquellos días, en que yo vivía Junto a mi pohío, y la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esta pobreza, que feliz yo era Y en esta pobreza, que feliz yo era Y en lo vuelve a ser, como ayer para sentir El comienzo de mi vida, y el nacer para mi historia ¡Y todos bailando y gozando! ¡Con pasión norteña! Y la gente sigue bailando Sigue gozando Arriba los románticos Y las palmas arriba todo el mundo ¡Saltando! 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 ¡Báilamos, báilamos! ¡Báilamos, báilamos! ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¡Gaviota! ¿Dónde has estado? ¡Gaviota! ¿Qué te ha pasado? Tus lindos ojos están cansados ¡Gaviota! Tú has llorado ¡Gaviota! Tú has llorado No entiendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Arriba sea tu loca juventud Que te obliga a volar hasta el sur Si un día te cansaras Procura regresar El mundo al dar sus vueltas Me puede arrollar Si un día te cansaras Procura regresar El mundo al dar sus vueltas Me puede arrollar ¡Gaviota! Buscar los padres ¡Gaviota! Vuelve a tu unido ¡Gaviota! Buscar los padres ¡Gaviota! Vuelve a tu unido ¡Gaviota! ¡De corazón para ti! ¡Pasión norteña! ¡Eso! Arriba la charita Arriba la cerveza Arriba la charita Arriba la cerveza ¡Ajá! Yo me pregunto ¿Se cansaron? A ver No se escucha nada ¿Se cansaron? ¡Ah! A ver, a ver Mujer que no me grita Es maribacha ¡Ajá! ¡Gia! ¡Gia!